... ...realizando sobre los avances de los objetivos de desarrollo en cuanto a las metas que se tienen visto para este propósito hay que tomar en cuenta que uno de los temas también importantes que va a meritar también este análisis tiene que ver con la crisis climática lo que viene a partir de esta crisis del sistema capitalista que ha decantado muchas crisis y una de ellas tiene que ver con la crisis climática que ya lo viene llevando y enfrentando en realidad el mundo en general y hay que tomar acciones sobre todo con los países desarrollados que generan este calentamiento global y bueno hay que llevar adelante eso la crisis hídrica que se está viviendo en distintas regiones y que viene precisamente a raíz de esta crisis climática entonces son temas muy importantes, relevantes que se van a llevar adelante dentro de lo que se refiere a esta sesión de la Asamblea de Naciones Unidas y las reuniones que también se tienen previstas dentro de esta agenda entre distintos mandatarios nuestro presidente va a tener una agenda también ya allá hay temas de seguridad, temas de la reforma al Consejo de Seguridad eso lo venía llevando adelante y señalando nuestro embajador precisamente de Naciones Unidas, embajador de Bolivia allá, nuestro representante entonces va a tener una agenda con relación a poder participar de todos estos eventos y ya su participación el día de mañana a 3 de la tarde está previsto hay entrevistas que tiene también con algunos medios de comunicación y ya estaría retornando al país para posteriormente sumarse a la agenda que se tiene por el aniversario de Santa Cruz ha señalado que el siguiente tema a abordar en el Consejo Nacional de Autonomía tiene que ver con el agua y eso ya estaba en las mismas conclusiones de la reunión que se tuvo entonces hay que planificar porque participan todos los representantes pero previo a ello ustedes saben que ya el ministro de Medio Ambiente y Agua va a ir reuniéndose con los distintos municipios con las autoridades subnacionales porque existen competencias esto tenemos que abordarlo precisamente en ese marco las competencias que tienen los municipios la goberna de municiones, el nivel central los medios de comunicación también como he visto que tendrán adelante campañas la población en su conjunto para un uso racional, un uso correcto del agua así que va a salir adelante previas reuniones antes de la convocatoria hay que tomar en cuenta por ejemplo que el gobierno ha estado destinando más de 8.700 millones de bolivianos en lo que se refiere a temas de pozos, sistemas de riego, agua potable en distintas regiones esto para mitigar precisamente lo que se viene llevando y desarrollando en el mundo que es la crisis climática, la crisis hídrica entonces ya hemos ido tomando nuestras acciones con esta inversión que además les digo es la inversión más grande en la historia del país en lo que se refiere a este tipo de proyectos se estaba revisando en Cochabamba son varios los proyectos de riego sistemas de riego, perforación de pozos que se ha entregado son por lo menos más de 50 obras inicios de obras y obras que han sido entregadas para Santa Cruz también está previsto muchos sistemas de riego para garantizar sobre todo a nuestra población que necesita el riego para la producción entonces estamos viendo que se están tomando acciones pero eso significa también un trabajo coordinado y para ello ya el Ministerio de Medio Ambiente va a tener las reuniones correspondientes y así entre todos asumamos acciones ante esta crisis hídrica ¿Y si el ministro de la agenda del presidente está participando en la gestión? ¿El presidente va a estar presente? El presidente tiene varias invitaciones el presidente está llegando vamos a ajustar su agenda pero está previsto sobre todo la parte de la gestión hay invitaciones que él tiene ha estado participando siempre de muchos eventos porque ya lo habíamos dicho es la efeméride departamental hay que llevarla adelante como tal representa a toda nuestra población cruceña va a visitar muchos municipios estamos ajustando su agenda precisamente ya cuando retorna pero tiene varias actividades entre el 22, el 23, el 24 también y las acciones que también se van a llevar adelante en lo que se refiere a las mismas reuniones entonces vamos a ir ajustando el presidente va a estar en Santa Cruz en distintos actos aquí hay que tener en cuenta que lo que necesitamos es mostrar gestión mostrar trabajo mostrar obras les decía son más de 50 que se han tenido en Cochabamba y bueno acá en Santa Cruz también tenemos importantes obras para el departamento Ese ministro los diputados del MAS decían que va a haber actos paralelos en Santa Cruz y ahí es algo que va a estar al presidente Luis Cersia ¿él asistirá a estos actos? ¿o asistirá a los actos de la gobernación? El presidente va a estar en Santa Cruz en los distintos municipios en invitaciones que también la vamos a ir evaluando pero ustedes saben el año pasado hemos participado de varios actos de varios eventos acá lo que importa es la participación el contacto con la población cruceña y que se muestran resultados se muestra gestión se muestra el trabajo ¿qué se está haciendo? ¿cuánto se va a invertir para el departamento? ¿qué obras de relevancia tenemos para Santa Cruz? el año pasado había por ejemplo el centro de medicina nuclear hoy estamos hablando de industrialización estamos hablando de obras entonces el presidente va a estar en Santa Cruz va a ajustar la agenda cuando él retorne precisamente de su viaje y les vamos a estar comunicando ¿y esta ministra se ha hecho un análisis se va a hacer un análisis de este informe que nos dice porque en los Estados Unidos normalmente venimos a vivir como un país de tránsito ¿no? ¿se va a hacer un análisis tenemos una posición y el presidente ustedes recuerden hace unas semanas les hablaba precisamente de la lucha contra el narcotráfico como una política de estado pero también como una política regional y así se tiene que abordar con distintos países han tenido reuniones con varios de ellos están previstas otras también así que bueno un informe unilateral nosotros ya hemos hecho nuestro pronunciamiento seguimos en este trabajo y eso lo tenemos que hacer de manera constante y existe una lucha inclaudicable en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico a propósito de Estados Unidos viceministra ese país ha marcado una nueva integrada de negocios ¿va a haber una reunión de coordinación con la cancillería? bueno ese tema diplomático lo lleva adelante la cancillería del estado yo no me voy a referir al tema pero nosotros sí hemos tenido y eso le digo de manera generar relaciones con los países en el marco siempre de nuestra del respeto a nuestra soberanía como país entonces ya los procesos diplomáticos que tengan que ver con el ministerio de relaciones en los exteriores lo lleva adelante precisamente esa cartera de estado vicepresidenta la ley del oro recientemente se ha conocido que se han comprado 200 kilos el diputado del movimiento socialismo Freddy López denuncia que se ha comprado de manera ilegal por parte del estado miren las denuncias se las tiene que llevando adelante a la instancia que corresponde lo que nosotros hemos visto el informe que ha realizado el banco central son dos meses en los que se ha tenido esta compra hay una proyección que también se tiene hasta fin de año se ha hecho incluso una comparación con la antigua normativa no pasaban de las 600 600 kilos 700 kilos en dos meses se han podido comprar los 200 es la explicación que hemos escuchado también en el informe que presentó el banco central en el comunicado que ha emitido entonces acá hay que tomar en cuenta y sobre todo para evitar especulación y desinformación hay que manejar los datos con mucha responsabilidad que eso es lo que corresponde estamos a dos meses de la aplicación entre que ha sido aprobada la ley y la reglamentación de la misma hay una proyección importante vamos a tener ya una próxima evaluación y eso lo decía el mismo banco central en los siguientes cuatro meses que es el periodo en el que se tiene que informar y bueno hay que tomar en cuenta también cuál es la situación en el país ustedes saben que el Perú veía una información está entrando en recesión en términos económicos la situación en países vecinos es distinta en cuanto a la inflación en cuanto a los indicadores económicos porque así se está presentando en este momento y Olivia tiene un manejo y hoy está mostrando otra vez el retorno a las cenas del crecimiento económico estamos manejándolos con mucha responsabilidad el presidente Luis siempre está llevando adelante el mismo gabinete económico para tomar las medidas y los resultados de ellas son los resultados que estamos viviendo nosotros en este momento tenemos la inflación más baja de la región y una de las más bajas del mundo y eso no es un milagro son acciones y decisiones políticas en el tema del agua ha habido muchas críticas debido a que no se estaría tomando acciones conjuntas entre gobierno nacional y gobiernos subnacionales incluso contemplando el tema de las cumbres del agua que se están realizando de forma separada ¿se tiene previsto hacer encuentros en el ámbito municipal departamental para concretar acciones respecto a la escasez de agua o la prevención también? ¿críticas de qué sectores? perdón bueno más que todo de los parlamentarios también porque han manifestado que se están realizando cumbres del agua separados por un lado el alcalde de La Paz por otro lado el gobernador en el caso del gobierno nacional habían hecho una fría también en el teleférico y han dicho pero que no se toma estrategias conjuntas para prevenir en el teleférico no se ha hecho una fría lo que se ha hecho es el tratamiento de una campaña que está recorriendo todos los departamentos es una campaña que tiene que ver con el uso eficiente del agua y ahí sí como gobierno también nos estamos sumando y de hecho vamos a pedir que retomemos las alianzas estratégicas con los medios de comunicación porque asumimos responsabilidad a todos esto es una política nacional de uso eficiente del agua y ahí hay que hacer muchos temas hay que trabajar en muchos en muchos aspectos ahí yo veía ejemplos todavía en construcciones se utiliza el agua potable el agua de consumo en los maderos que está pasando con los municipios y ya le acabo de decir que las acciones se tienen que llevar adelante en todos los niveles ante una crisis climática ante una crisis hídrica la próxima reunión que se lleva adelante tiene como tema principal abordar el agua y en esta reunión del consejo de autonomía quienes participan pues todos los representantes de los gobiernos de los gobiernos subnacionales el gobierno nacional es una es una reunión un consejo nacional que tiene precisamente esa representatividad incluir a todos a todos los representantes que tiene nuestro estado plurinacional en adelante el ministerio de medio ambiente está coordinando ya con todos los municipios acciones conjuntas las competencias están dadas en nuestra normativa lo que necesitamos es trabajar y eso significa simplemente la coordinación que se llevan adelante eventos se suman bienvenidos o sea todos tenemos responsabilidades desde los niveles municipales las gobernaciones el gobierno nacional ahí coordinar y tomar acciones conjuntas siempre son bienvenidas no todavía no hay fecha pero sí se va a convocar no tienen periodos para poder llevar adelante que también está en la normativa pero sí le puedo decir que ya se están tomando acciones y desde la cartera de estado también se están tomando las reuniones respectivas desde el primer momento de hecho con todas las carteras de estado para atender a las familias para empezar a hablar con las poblaciones afectadas para empezar a abordar los temas también y la inversión que les decía son más de 8.700 millones de bolivianos solo en temas de riego de agua que el gobierno ha invertido y es un mundo muy alto en lo que se refiere a la historia del país de hecho gracias